Lo que vas a ver a continuación no es un top, son tres metrajes sumamente inquietantes. En la zona superior tenemos a Toto, conocido también como Tomás de Hope. En la zona central tenemos a Matijugo, conocido también como Maílor. En la zona selvática tenemos al negro, amante de la jungla, conocido también como Chakinyo. En la zona inferior tenemos a Sole, que te arma TF1W, también conocida como Kachaboyal. Y por último, también en la zona inferior tenemos a Lucho, conocido también como BJ Kaisa. Y con esto, inauguramos la primera partida. Y bueno, con los modólicos de mi equipo, como no me invadieron. Tiene el FK, tiene el medio, brah. Uri, poca, todo. 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 No, estoy en juego. Jajaja. 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 Empezar por la A, no, ni, no. No, de juego. Yo, 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 empecé por la A y arranco el año que viene los campamentos, por ejemplo. Jajaja. No sé qué. Jajaja. 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 ¿La pijan? ¡Vamos! Diez de oro. Diez de oro. Diez de oro. ¡Serta, llega, llega, llega! No la vimos, boludo. Vino, vino. ¡Vinoo! ¡Vino! ¡Vino! ¡Vino, vino! No te subis la cubo, negro. ¡Vino! La mejor es, viró! Jajaja. 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 ¿Y por qué no la agarraste? No salió, boludo. No salió. Un caso por acá por si te están robando. A ver... Mira, pero lo están robando ¿Qué era la tipa? No, no voy Ya sabía, boludo ¿Lataste flash? Ah, Toto, sos un choto Sos un choto Me matan, me matan los complementos, muchachos Mili, perdí la pasiva ¿Puedes salir? Está cargando, ¿no? Perdí la pasiva Toto Se cae todo ¡Ahí te caí conmigo, Antonio! Dale, Toto Uy Suero negro, suero negro, suero negro Uy, no, negro, negro, negro No, 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 no Pero pegar, eh, Toto, hijo del diablo Uy, pará, no, me roto, es que me roto La verdad Estos son hijo de puta, Toto, que lo sepas Que lo sepas, Toto El campeón con el mejor early del juego Y no me lo vas a iniciar, porro Si no tengo vida, hijo de puta Bueno, se frició ahí Que te ganqué, Dios, boludo Que te perdones, Dios, yo no lo voy a hacer, los perdí a los dos ya a la misma vez Mamacuebo 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 Uf, uf, uf Bien, Toto, bien, Toto ¿Ves? Así se pelea la... Hombre eso Warcito, Warcito se presenta por el... El Adron D ¿No me pones un War... un Warlock acá? No, una Bardella Una Bardella ¡Ah, salió puro ahí! No ¡Ah, War! ¡Ah, el War va de 10, ¿no? ¡Hijo de puta! No lo iba con el War de ahí Para que fue... Estás trabajando en el video ¿Sabes como lo sé? Miró Miró, tocó Es el action por acá, boludo Miró, kill, y saqué ulti Listo Uy, me lo hago visto, me cuentan Boludo, que... que bueno Viste, Toto Viste, Toto Hay que saber Y tener un buen... Sense Viste, Toto Un dinero, un dinero ¿Cómo podas jugar a Mati Hugo? Mati Hugo? No, 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 no You take it over You take it over No, no, no No, 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 no Le heo por fax, boludo No lo ultides eh Ojo, shiii Y te gasto, flash y ulti la El action No, el flash y la Yo me meto mucho yo No, igual a la draca ALE 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 Uy, uy, uy Uy, te estan bajando la resistencia toto, alejate Ah, me tiró la guerra Gasto ulti la Eh, me meto, me meto, me meto Te ando junto, te ando junto Opa, triple ALE 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 Vamos ahora, vamos ahora Oh NO No vale nada, vale 4 La modalita Uy, uy, uy Pero se escribió una locura soy mono Buen Chao No tengo más nada No tengo más nada ¿Puedo baquear? No Ey No, Lucho, es toto, toto casis, boludo Que, que, vamos ahora Que, vamos ahora, están todos enredos boludo Hay que pe- FRANCESCO PIRGOLINI ¡Peliar! ¿Cómo nos hicimos mierda, ah? ¡Ay! ¡Corí a Mipa! ¡NOLU! ¡Vamos abajo! Viste, boludo, hay que pelearnos ¿Viste el stun que metí ese triple? Por favor, Mati, por favor Mati, Mati, si yo estaba jugando hacia Azul y levantaba los 5 ahí, ¿sabés cómo...? ¿Qué? Te quedaba, te quedaba... ¡Ah, se rindieron! ¡Sí, sí, sí, claro! Bueno... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vete fácil con ese! ¡Sí, sí, sí, sí!